El lema fundamental de nuestro colegio es que queremos que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro. CBS de British School of Civil es un centro educativo diferente, especial. ¿Qué es lo que nos hace tan especiales? Pues, sin duda alguna, es la personalización del proceso de la enseñanza y aprendizaje. Y con esto me refiero a todo que se engloba en el concepto que tenemos en CBS de la educación. Para nosotros significa una herramienta que debe servirnos para ser felices. Por un lado están los niños, que deben estar siempre motivados. Por otro lado están sus familias, son familias que pedimos que sean comprometidas e involucradas. Y por otro lado estamos nosotros, que somos los trabajadores del colegio. Para conseguir llevar a la práctica nuestro edad día a día en la vida de nuestros alumnos, estamos convencidos que es necesaria una comunión entre los profesionales de CBS, los alumnos y las familias. Y para todo ello, la comunicación entre el colegio y las familias resulta de vital importancia. Y además es otro rasgo diferenciador de CBS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!